Si quieres comprar juegos baratos en G2A encontrarás los mejores precios con descuentos de hasta el 75% en tus juegos favoritos, accesorios, tarjetas de prepago y mucho más. Corre al primer link de la descripción en este video y compra más barato y seguro solo en G2A. Te han filtrado nuevos teasers del evento final y el capítulo 4 que sin duda alguna nos emociona a todos junto con más secretos. Mi nombre es CrossElectro y bienvenidos a los teasers filtrados del capítulo 4 y el evento final. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones y recuerda usar mi código de creadora en la tienda para comprar el pase del nuevo capítulo 4 que me ayudaría demasiado. Sin más, ¡comencemos! No olvides ir a ver mi video anterior sobre el tráiler del evento, te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arriba para que corras a verlo. Señoras y señores, estamos a tan solo 3 días de poder presenciar el final, la destrucción y un nuevo capítulo para Fortnite. Sabemos que recientemente los últimos capítulos han sido una joya excepto este tercero que sin duda alguna nos ha decepcionado y nos ha dejado con un mal sabor de boca. Sí que hemos tenido buenas colaboraciones y demás, pero en cuanto a cambios en el mapa, novedades, objetos y demás, ha sido un tremendo fracaso. Pero Epic Games quiere corregir todo esto así que ha decidido sacar un nuevo capítulo y estamos a tan solo 3 días hermanos. Recuerden que este evento final será el día sábado 3 de diciembre a la 1 hora de Ciudad de México y estaremos en vivo y en directo aquí en el canal, transmitiéndolo, jugándolo y por supuesto regalando pases de batalla para la temporada 1 del capítulo 4. Y recuerden que tendremos un tiempo de inactividad de al parecer 12 horas, así es hermanos, 12 horas sin poder jugar Fortnite. No sabemos si vayamos a tener un agujero negro o qué sucederá en este lapso de tiempo, pero lo único que sí sabemos es que el cromo consumirá todo el mapa. La paradigma intentará salvarnos, pero al parecer el bucle destruirá todo lo que conocemos. Así que hermanos, nos vemos el día 3 de diciembre para este gran evento, Fractura. Quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si estás muy emocionado por ver el evento final. Por otro lado, recientemente las cuentas oficiales de Fortnite han revelado a través de sus redes sociales oficiales pequeños teasers o imágenes relacionados con el nuevo capítulo, lo que sucederá en el evento y por supuesto ha incluido algunos personajes que ya tenemos en el juego. El primer teaser que analizaremos es este, en donde podemos ver a este personaje hecho de maple y de hotcakes al mancake. Podemos verlo por ahí y lo curioso de todo esto es que a lo lejos podemos apreciar una gran estrella. Esta estrella no sabemos a qué se refiere, si podría ser un nuevo bucle o si será el orbe de energía que tenemos actualmente en el mapa, pero lo interesante de estos teasers es que conforme los fueron sacando, esta estrella fue creciendo más. Y a continuación vemos este otro teaser en donde por supuesto hace referencia a esta skin chica con sus pies al número 4, que es el capítulo 4. Pero ahora vemos a este orbe o estrella bastante grande más que en el primero y conforme van sacando los teasers se va acercando, ya que en este tercero podemos apreciar a esta otra skin, pero la estrella ha crecido aún más como podemos apreciar en pantalla y en este último teaser que han sacado podemos ver esa gran estrella con un gran crecimiento. No sabemos si esta estrella como les reitero sea un nuevo bucle o que si tenga algo que ver, alguien se está acercando o qué carajos está sucediendo. Me recuerda muchísimo la temporada número 5 del capítulo 1 en donde se iba acercando ese gran iceberg. Pero lo interesante de todo esto es que en estos teasers que han sacado ha aparecido este número 4, pues obviamente por obvias razones en referencia al nuevo capítulo 4, que al parecer podría tener alguna referencia con el espacio, ya que en cada uno de ellos podemos ver que se encuentran en este espacio que vimos en el evento final del capítulo 3, temporada número 2, cuando conducimos al gran robot pudimos ver todo el espacio que está fuera del bucle. También Fortnite ha sacado otros teasers vía TikTok y vía Instagram, que sinceramente no sé qué carajos con esos teasers, no nos dicen nada, son los que estarán viendo en pantalla, no nos dan ni siquiera una pista, solo sabemos que el cromo consumirá toda la isla, pero parece ser que esos teasers los ha creado un niño de 13 años, e incluso yo podría sacar mejores cinemáticas en el modo repetición. No sé ustedes hermanos, pero la verdad es que me pone demasiado emocionado, y por supuesto tengo muchísima fe en que Epic Games realice un nuevo capítulo con diversas cosas que inciten a la comunidad a volver a jugar, que nos regresen ese sentimiento, ese feeling de como cuando jugamos Fortnite por primera vez, porque actualmente desde mi punto de vista, Fortnite ya no genera eso que antes le brindaba a la comunidad a cada uno de los usuarios, así que esperemos que Epic Games haga una buena jugada con esto, por supuesto que traiga un nuevo capítulo, que podamos destruir este bucle, y que nos transportemos a la otra realidad, ¿saben? O sea, que nos transportemos a la otra realidad, y ahí se suscita este capítulo 4. A pesar de que mucha gente ha leído que quiere el mapa de regreso a algunas ciudades, hermanos, sé que por nostalgia y demás queremos alguna que otra ciudad de regreso, pero en estos instantes necesitamos algo nuevo, ya no necesitamos un mapa con ciudades pequeñas que ya hayan salido en anteriores mapas, necesitamos un mapa completamente nuevo, dinámico y por supuesto genial con varios biomas y demás, así que por favor todos pongan Dorim en el chat si creen que este capítulo 4 será genial. Por otro lado salieron unas skins que como les comenté en el video anterior de la nueva skin de The Grave, salieron unas nuevas skins en colaboración con el mundial, estas skins estarán disponibles el día primero de diciembre en la tienda de Fortnite, y en un ratito les estaré subiendo un video con un gameplay, ya que me regalaron anticipadamente las personas de Epic Games las skins, en donde podremos ver a Neymar, podremos ver también a LeBron James, podremos ver a continuación a The Grave, también a Klau Kim, a Sparkplug y demás, entonces no sé ustedes cracks, a decir verdad, me dejaron decepcionado estas skins, pensé que serían más increíbles, que tendrían algo que valiera la pena poder comprarlas, sin embargo en lo personal a mí no me han gustado para nada, pero si a ti te gustaron y quieres comprarlas usando el código CROSS ELECTRO me ayudaría demasiado. Y para finalizar con este video hermanos, había estado viendo en Twitter y en varios foros de Reddit, que según se había filtrado la pantalla de carga que tendremos luego de que finalice el evento, ya que sabemos que en la temporada número X del capítulo 1, tuvimos un agujero negro por más de un día, y ahora al parecer se tiene planeado que tengamos otra pantalla de carga parecida a lo que fue el agujero negro, y a continuación verán esto que se filtró supuestamente. Como podremos apreciar, vemos como ese bucle acaba de explotar, y por supuesto tenemos rocas alrededor, el bucle se encuentra en el espacio ahí flotando, sin embargo hermanos, mucha gente creyó y estaba emocionado diciéndome CROSS, esto es real, esto se filtró, pero investigando un poquito más a fondo, este es un concepto creado por Devin oficial, no es real hermanos, es un concepto, un fanmade de cómo podría lucir Fortnite después del gran evento de fractura. Estén muy pendientes del canal, porque se filtraron algunas cosas del pase de batalla, y por supuesto del nuevo mapa que les estaré subiendo en estos días, el día de mañana les revelaré más secretos que vendrán, así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas este increíble contenido. Si te ha gustado el video, no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la alaban, y todo. Bye. Chau.